lo que mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo encontramos con el duro maestro mi gente el más duro de guastano tv maestro oficial nosotros tenemos una cola que nos llevamos ayer que se lleva una cola con gilet el día de hoy en la cola mismo que tenemos la cola vamos a ver vamos vamos a hacer como por turno por tiro un par de tiros un par de tiros si tú en tres minutos no hiciste nada te la vamos a quitar mi gente ya se subió sube de una vez no hay mucha brisa mi gente cuando ahora está llegando pero eso sube de una vez ah no se apio se apio la brisa mi gente está loquísimo la brisa está cambiando mira vamos a grabar un chin para divertirnos está infeliz cogiendo sol ahí como una loca pobre tipo nadie sabe para dónde está la brisa mi gente hoy la brisa está muy loca demasiado loca está la brisa mira ahí llegó bien ahí llegó bien la brisa la brisa se ve que está como para la aldea para allá cuidado cuidado con ese bueno ya al menos subió eso se le jala mucho lo que se puede a pie se ve bien la chichigua en el aire mi gente se ve heavy la brisa se mantuvo para allá eso fue lo bueno está heavy ahí vamos a preguntarle algo amarillo a ver qué es lo que está pasando con la brisa no sé si se dieron cuenta que el día de ayer la brisa estaba para allá y el día de hoy está para acá entonces cuando sucede eso hay remolinos no se sabe estaba cambiando y remolinos y ya por eso que fue que cogimos lucha pero gracias a dios mi gente ya logramos sube la chichigua vamos a ver si alguien sube otra mamita mira para ella subiendo otra no sé no se le va a encontrar el plato cuando se le va a encontrar el plato le vamos a volar entonces le voy a mostrar la de maife ahora le vamos a ver qué es lo que está haciendo haciendo unos frenidos a los menores si le voy a hacer frenidos a los menores yo no voy a tener que encontrar esos frenidos por ahorita porque yo así le voy a sentir la perfecta maife él me agarra un viejo chico el amarillo le va a tirar a maife vamos a ver qué es lo que es esa es la de maife allá mi gente esa es la de maife mira maife allá cogiendo su el conmón desgraciado y la del amarillo me agarra aquí mi gente lo dudo que se meta tanto para allá porque la brisa está para la derecha ay no te sube maife la quiere entregar ya ay no se le diga moño se le daba antes que le entreguen moño se le daba antes que le entreguen está difícil papá ahí está ahí clava 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 está bobo no se le daba antes que la brisa está muy difícil para meterla para allá bueno mi gente ay viste la devolvió para la derecha la está bajando mira la brisa está loquísima loco yo creo que hoy está difícil mi gente la gente no hay chichuas en el aire y la brisa está loquísima y los menores no suben la chichuas porque tienen miedo son todas unas monas y principalmente eso ajá lo más monas que hay lo más monas que hay es que esto no sube esta carcacha para que yo me ame para volver a hacer loco bueno mi gente se armó de nuevo la de la amarillo la de la derecha la de maife es la de la izquierda mira como yo la meto mira 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 metela duro ese guppy parece un guppy la amarillo viene por aquí arriba mi gente no sé si llega a meterse del completo lo dudo que se meta todo para allá maife métela para la derecha maife así estaba en eso ok será será que puede meterla para allá está difícil loco porque la chichuas se va para la derecha se va a tratar de ponerla con fuerza otra vez eso está muy difícil mi gente yo creo que está casi imposible maife no la mete para la derecha ni nada eso no sirve será que ahí sí ah no se devuelve para la derecha maife no la mete para la derecha y tan fácil que esta de meter la chuga para la derecha lo que pasa es que eso no coge fuerza ni nada el hilo en el piso está más rápido se apean la chichigua que 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 vayan a que porque muchas mira la del amarillo para allá y mira la de maife para acá ya tú puedes saber nadie sabe para dónde está la brisa eso fue un call de comercial falso ahí porque va de nuevo tener que subirla porque no 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 hizo nada bueno mi gente ya si volvimos subieron otra no le jales loco no le jales que tú le jales para la va a pillar dale para arriba como yo estaba y dale para arriba y dale para arriba dale para arriba que hay mucha brisa no lo hagas así tan bruto bueno mi gente bueno mira se devuelve para la derecha ay 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 la de la amarilla de maife la de maife está como arriba del pablo de luz negro para poder volar aunque sea la pobre infeliz ahí se fue no 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 sirve no piro la abajo loco esto es un disparatoso mano usted le hizo un jalón duro papá yo lo vi y esa abuela de una vez loco está muy para arriba la amarilla mi piel está muy abajo no esas abuelas no suben bien porque la brisa está muy loca cuando está para allá la brisa está muy loca no mi gente está muy difícil meterla al menos que maife la meta para la derecha no loco no loco no loco eso no tiene gilea no tiene gilea a la izquierda la brisa se la pandea la de maife está abajo a la izquierda la de la mario está arriba a la derecha está imposible la de la mario está arriba todavía la de maife está abajo no la dieta más volando más para arriba a lo que me refiero sí pero no hablando de eso que yo estoy el amarillo está volando y también hablando a la cámara el tipo está loquísimo mi gente está subiendo otra del techo mi gente pero ya se puede ver el menorcito allá chacata 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 vamos a ver vamos a ver eso está bobo la guía bueno mi gente yo creo que eso está imposible casi la guía la de maife se da pie maife tiene media hora intentando subir y nunca sube bien la brisa está muy loca mi gente lamentablemente la brisa está muy loca no se va a pelear el amarillo también vamos a tener que hacer otro corte comercial y esperar que suban otras porque la brisa está muy loca y la de maife no sube vamos allá bueno mi gente ya se decidieron ahora si el de la derecha con la del amarillo que está en la izquierda vamos a ver qué es lo que es la galleta bobo bobo y los palomos los de tono ahí se le hicieron bollo en bollo en banda en banda mi gente en banda el menor se tiró del techo como un power ranger mi gente una técnica le voy a dar cuando vayamos al chichigo con gilet no le hagan nudo a la cola porque vieron lo que me pasó ahí que le pasé la cola y se quedó agarrado le tiriqué el hilo y lo se la jale fue cuando se soltó del nudo fue que pudo pasarle la gilet que es lo que maife que fue malo que 25 está viendo el amarillo que está duro loco con 50 la mía no pude hacer nada pero que está tan íntida loco está tan serenita mira mira como yo meto esto ay ay marido mío no me hagas lo que vas a hacer vamos a hacer un cortecito mi gente porque ya no hay que subir más arriba van a esperar que suban una van a subir una aquí arriba a esa esa si vuela a esa vamos a esperar que suban eso